Hola niños, en la actividad del día de hoy vamos a contar todos los chocolatitos que hay dentro de estas galletas y vamos a relacionarlo con el número que vemos de este lado. Aquí tenemos un ejemplo. En el ejemplo hay uno, dos, tres y cuatro pedazos de chocolate. Entonces aquí está ya para el número cuatro. Vamos a hacer esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Buscamos el número seis y ponemos una línea. Seguimos con uno, dos, tres, cuatro y cinco. Buscamos el número cinco y ponemos una línea. Luego acá arriba tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Buscamos el número ocho. Ahí está. Ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Buscamos el número diez acá abajo. Ahora tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. En donde está el nueve aquí de este lado hacemos una línea y la última es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. El número siete lo tenemos aquí. Ahí está. Al final vamos a poner nuestro nombre como siempre para que lo sigan practicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!